¿Qué tal? ¿Terapia intensiva, por favor? Derecho por el pasillo. Muchas gracias. El paciente Ibañez, por favor. Sí, un segundito. Nadie preguntó por él. Lo llevaron a terapia intermedia al tercer piso. Esa que está ahí es la mujer. Está todo tranquilo, entonces. Sí, está todo tranquilo. Bueno, ya vio los dormitorios, los pasillos. No sé, un living. ¿Y esta es la cocina? Esa puerta, ¿qué es? El sótano. Ábramelo. Andá, Nacha, abrilo. Que pase al sótano. Y que compruebe que está... ...en una casa de gente decente. ¿Nada, de que? No. No, no, no. No, no, no. A usted no la conozco. Pero sería muy triste, muy lamentable que una mujer trafique con menores. Ojalá que no sepa con el hombre que está compartiendo su vida. Conozco muy bien al hombre con quien comparto mi vida y confío en él. Usted se está equivocando. Dígame la verdad. Póngase una mano en el corazón. Y niégueme que mi hija estuvo acá. Niéguemelo. Te lo ruego. ¿Papá? Mandó custodia a la casa de mi viejo. ¿Quién fue el hijo de puta? No sé quién fue, pero la nena está destruida. Vos seguís mandándote cagadas, ¿eh? Después los que pagamos el pato somos nosotros. Viejo, escúchame. No se muevan de ahí. Yo ya mismo voy para allá. Pero quedarse acá es un peligro, hijo. Papá, ustedes se quedan ahí, se rabien todo. Yo ahora voy para allá. Termino lo que estoy haciendo y voy para allá. Dale un beso. Ok, que sean, por favor, que sean de civil con recambio cada ocho horas. Ok, te agradezco mucho, ¿eh? Un abrazo. ¿Qué te dijeron? Ya están en marcha los ratis. El comisario del barrio es muy buena onda, ¿eh? Sinceramente. Ah, estos tipos son unos hijos de puta. Esto no es un capítulo. ¡Ascensor! Quédate acá, vos, espúrate. De vuelta, te da vuelta y te quemo. Te quemo. Me miras y te quemo, ¿escuchaste? ¿Dónde está? Quédate, por favor. Deje que no me mires, hijo de puta. ¡Ay! Yo comparto su dolor Pero le juro que solo sabemos Lo que Ana nos cuenta ¿Sabes, Rosario? Yo sé por dónde viene la mano Usted debería tener Mayor reparo con la gente que la acompaña La gente que me acompaña no se equivoca Mi familia Y especialmente mi hija Pospuso proyectos De vida Para abanderarse Tras su causa Me parece justo Lo que está haciendo La justicia es lenta en nuestro país Monserrat Pero algún día Va a estar de mi lado Y si le queda algo de dignidad Haga algo por todo el daño Que nos hizo a tantas familias Rosario, por favor Confíe en lo que le está diciendo Astor Imagínese No saber si su hija está viva o muerta Imagínese Conozco la salida No saber si su hija está viva o muerta Gracias por ver el video.